Música 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 ¿Qué es el problema el problema del problema? El problema del problema tiene que tener en cuenta de que el grupo Эg automatizó con tuyano. El problema tiene su intercambio la administración en camión que tiene. Estos son artistes. Es mi manager. Es mi manager. Entonces, tu te salió de la producción. Esa es la que es la yo. Entonces, somos artistas. Esa es todo. Se ha todo. Esa es todo. Ahora hay algo que hay que hacer. Ahora vamos a hacer todo eso. Ahora, ahí está la plaza Oyo. Es una piscina. La piscina es la que hayan. Hay que decirle que los patrones. Los patrocinadores de esta misión. Los gran petroleros. La Universidad de Colombia está en el centro de la Universidad de Colombia. Sin embargo, con su gente no solicitaria. O menos en un lugar de J.C.D.R. Incluso alguien tiene que cobre su habitación en el J.C.R. Incluso alguien tiene que ver en el J.C.D.R. y está en un lugar en el J.C.D.R. y están en un equipo de J.C.D.R. No se Skincar tiene que cobre la espace de la heldura. Así que le senso estábamos. J.C.D.R. es un manager que esta. En el J.C.D.R. Cuando tu viera el J.C.D.R. El J.C.D.R. y nos vemos en el próximo vídeo en el video el video que nos notifican y nos vemos en el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video mi mensaje es que la grande dame de Venezuela y nos vemos en el video y nos vemos en el video en el video en el video Este es el artista. El artista. y su hermano Jisedar, los nuevos ricos, los ancianos pobres. El Petrolier es el Patrocinador de este El Patrocinador de este El Patrocinador de este y haba prédio privada se le mandó bien la posanité et jeudi félicitations agir como romper la donc félicitations parce que bahara sali en tout cas et salibu so bien merci beaucoup je sais d'art merci beaucoup laura surco les patrons les patrons des émissions mercen m 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.